Música Siempre que paso por tu casa, me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que estás viviendo, sin que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que es soldado, también no es un casado, que deje de molestar Dile a pedazos de mi hijita, te quise mucho de eso, yo te quiero a mi mamá ¿A quién yo le doy los besos? ¿A quién me voy a pasear? ¿A quién me voy a acarizar? ¿A quién me voy a casar? 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 Gracias por ver el video.